Estamos finalizando una nueva ruta que une el camino de las altas cumbres con San Antonio de Redondo, pasando por Las Jarillas. Trabajamos a toda marcha en esta obra que beneficiará a cordobeses y turistas, brindando mayor seguridad vial y agilidad al tránsito. Otro compromiso provincial que estamos cumpliendo juntos. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.